¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, a una experiencia más como siempre les digo Vámonos en la introducción y regresamos Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en un nuevo video para todos ustedes Y pues les recomiendo que le piquen a la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones Cuando nosotros subamos nueva información, tal vez te pueda servir Date un rol por el canal, dale like a los videos si es que te gustan y te sirven Y pues sobre todo compártelos y suscríbete, para nosotros es bien importante que te suscribas Para que vaya creciendo más nuestra comunidad y así estemos interactuando y compartiendo nuevos videos para todos ustedes Déjame acá abajo tu comentario como habitualmente ya lo hacemos Y pues ahí te los voy a estar contestando cuando tengamos un tiempecillo y podemos interactuar También te recomiendo que vayas al Instagram, ahí en el Instagram también tenemos una interacción mutua Y pues nada mis amigos, pues agradecerles por todo este apoyo Y con que poco a poquito va creciendo el canal Pero pues ahí vamos, aliento pero seguro amigos Pues nada mis amigos, pues vamos a desarrollar el video para que vean hoy de que va a tratar Pues bien amigos, ahora si vamos al punto De lo que va a tratar este video es que por ejemplo, miren Estamos aquí en la puerta de lo que es el copiloto de la camioneta Y pues esta que se encuentra aquí le llaman cañuela en algunas partes O también le llaman lo que es una canaleta Y pues esta lo que tiene es que acá, en donde tengo mi dedo Pues por lo regular, aquí todas llevan lo que es un filamento de hule Que va pegado casi al vidrio así recargado, en el dedo así Ahí va recargado de principio a final, no de la puerta Y eso lo que impide es que cuando llueve todo el agua que se escurre aquí del vidrio Pues peguen el hule y la saque al exterior Y no se esté yendo para dentro de la puerta Bueno, pues esta canaleta como pueden ver Pues ya toda esa goma que trae Pues toda esa goma ya se partió Toda esa goma se cayó Entonces el problema que tenemos en esta camioneta Es que cuando llueve bastante pues se mete todo el agua Y pues el riesgo de que se esté metiendo el agua por aquí Es que aquí de inmediato tenemos pues lo que es todo nuestro mecanismo Del motor de los elevadores de vidrio Y a veces pues si no solucionamos esto Pues a la larga lo que va a pasar es que se nos va a empezar a fallar Lo que es pues nuestro motor o nuestro cableado De lo que es pues nuestro mecanismo del elevador del vidrio Entonces pues ahorita vamos a solucionarlo Y les voy a dar pues unos datos importantes Si es que tú tienes esta falla Ok amigos pues miren como esta canaleta es rígida Porque está rígida Voy a ayudarme de un desarmador Para poder quitarla Pues ya no va a importar palanquearla tanto Porque voy a meter aquí mi desarmador Y voy a empezar a palanquearla Nada más para empezar a separarla Porque tiene unos orificios A donde más adelante vamos a tener Pues que meter pues nuestro desarmador Entonces aquí voy a meterla Y voy a empezar miren a palanquear De esta manera Y así como me va quedando esta separación Pues así la voy a hacer en toda Te voy a ponerle pausa al video para separarla toda Y después explicarles a donde vamos a picarle Para poder palanquear y sacarla Bien amigos pues miren Una vez que ya la separamos con el desarmador Pues aquí lo que hice fue palanquearlas Como les indique al inicio Pues aquí miren Va a tener algunos orificios Como este a donde metí el desarmador acá Aquí tiene otro Para eso la palanqueamos nada más Para pues llegar a estos orificios Porque en estos orificios Así tiene a lo largo de la canaleta Miren acá tiene otro Y eso es para esto miren Aquí lo que yo hice fue meter mi desarmador Y poder palancar Ya acaba de tronar y acaba de salir Porque miren este borde que tienen acá Este borde es el que va a frenar para sacarlo Entonces cuando metemos aquí el desarmador Y picamos fuerte Aquí lo que estamos haciendo es palanquear esta parte Que es de la ceja Y zafarla de lo que es la lámina Porque si no Aunque le quieran estar lucha y lucha Van a batallar mucho Entonces en esos orificios la van a meter Y la van a palanquear hacia arriba Pues ya miren yo acá ya la saqué Ahí está Aquí ya salió Y como pueden ver Esta es rígida miren Esta es totalmente rígida Entonces pues esta es la que se abrió Ahorita les voy a presentar a continuación Y vamos a hacer una comparación Con la que yo conseguí Miren ya estamos aquí de regreso Y pues acá vamos a hacer la comparativa De lo que son pues las dos canaletas o cañuelas Y pues esta canaleta es pues La original la que traía Y pues esta es rígida Y pues al contrario La que nosotros conseguimos Pues es totalmente flexible Miren Es una goma Totalmente flexible Entonces si pueden checar Miren pues hasta la doble aquí Y pues esta es la que nosotros conseguimos Bien pues Esta como se llama Pues esta canaleta o cañuelas La conseguí pues en las plataformas digitales famosas Aquí te voy a dejar En el Instagram El enlace para que vayas Y ahí te voy a dejar Pues lo que es Pues el link Por si las quieres conseguir Pues ahí las puedes conseguir Y pues relativamente Pues el precio También te lo dejo ahí Pues prácticamente No es un precio Pues muy elevado Porque pues esta va a estar Al alcance de todos nosotros Y es un precio muy accesible Para todo lo que nos va a ahorrar Si se nos echa a perder el motor O el mecanismo Pues la verdad es que está muy accesible Y si se la recomiendo Pues ya una vez Diciéndoles esto Pues miren Vamos a seguir viendo Pues como es Es que está compuesta Entonces aquí miren esta Aquí tiene como una abertura Miren Y así está a lo largo Entonces en esta abertura Es a donde va a entrar Lo que es el filamento de la puerta O sea a la orillita de la puerta Entonces pues esta Esta canaleta o cañuela Pues también tiene una medida De 110 centímetros Y pues viene para ambas puertas O sea ya El pago que van a ustedes a dar Es para ambas puertas Entonces Pues nada mis amigos Pues ya ahorita Lo que va a quedar a hacer Es empezar a montarla Vamos a ir allá Para montarla Y pues más o menos Pues ustedes vean Pues yo como la voy a montar Bien amigos Pues miren Ya estamos aquí de arriba En el video Y pues en este caso Van a tener que limpiar muy bien Lo que es esta orilla En donde va a sentar Lo que es Pues como se llama La canaleta Y yo pues voy a ocupar Un adhesivo En este caso Yo lo que voy a ponerle Es pues silicón Del que ocupamos Para sellar el cárter Que es el de temperatura Pero pues aquí abajo En los comentarios Pues déjanos Que adhesivo Tú es el que ocupas O que adhesivo Es el que tú le pondrías Para tener un mejor resultado Si conoces un adhesivo fuerte Pues nos serviría a todos Que nos compartieras Pues ese dato Pues miren Yo acá ya la estoy presentando Y como ya les había dicho Anteriormente Miren aquí tiene una parte En donde se abre Y acá tiene una ceja Y pues esta ceja Es la que va a apoyar En el vidrio Hasta aquí tiene como Terciopelo más o menos Es el atrapapolvo Que siempre trae Y pues Aquí vamos a abrirla Y lo que vamos a hacer A continuación Es abrirla Y empezarla a meter aquí Así De esta manera Acá nada Lo que voy a hacer Es nada más voy a presentarla acá Miren acá vamos a sumirla Y la voy a apoyar bien acá Miren Así Y así voy a meter toda Esto para que Antes de que le ponga el adhesivo Porque pues La voy a poner así De esta manera Y le voy a cortar el sobrante Miren Acá ya le empecé a meter Aquí ya veía yo metido esta parte Y miren chequen Porque viene de un metro diez Entonces miren Me sobra este pedazo Este pedazo es el sobrante Entonces lo que vamos a hacer A continuación Es que con una navaja filosa En este caso Yo voy a ocupar Un exacto Y pues Prácticamente Lo vamos a cortar En donde está Pues la división De la puerta Ahí es donde nosotros Pues vamos a hacer Nuestro corte Y pues vamos a Como es goma Pues ahí se va a ir Pues más o menos Yo lo que voy a hacer Ahorita nada más Es marcarla Para no pasarme Ahí está La voy a marcar Y pues la voy a A volver a sacar Miren acá está ya mi marca Y voy a Voy a sacarla Entonces ya una vez Que tengo aquí mi marca Ahorita la voy a cortar No, pues la voy a cortar Ahí en el banco de trabajo Y ya una vez Cortándola bien derechita Pues me voy a venir Para aplicar Lo que es El silicón Pues bien amigos Ya lo que voy a empezar A hacer es que Voy a agarrar Silicón Y voy a empezar A ponerle Miren en esta parte Ahí voy a abrirla Y ahí voy a empezar Ahí con la ayuda De Ernesto Ahí vamos a Empezar a echarle Y vamos a echarle Aquí en esta parte Por lo que es Silicón Para pues poder Pegarla Entonces Ahí vamos Bien Ahí vamos a ir Aplicándole Ahí te comento Que si tienes Tú por ejemplo Un Pues un aplicador Mejor Pues hay unos comentes Ahí abajo Para que pues Lo apliquemos Cuando estemos Haciendo esta chamba Pues miren Ahí va amigos Vamos a echarle Acá esta punta Nada más Y listo Ya una vez Que una vez Ya que le aplicamos Lo que es El silicón Pues yo voy a empezar A meterlo En esta parte No se olviden De limpiar muy bien Esto porque si no Pues no les va A pegar muy bien Y miren Me vamos a meter En la parte Donde le echamos Silicón Ahí vamos a empezar A aplastarla Y ahí voy a empezar A meterla Y como pueden ver Pues no les va a costar Tanto trabajo Mira pues ahí Voy a empezar A meterla Ahí está Miren Ahí está Entonces lo que vamos a hacerle Es Vamos a hacerle pues Presiona aquí Y pues de una vez Voy a aprovechar Para levantar Para subir el vidrio Le voy a decir A esto que ahorita Lo suba Para que pues ya quede ahí Y ya no están Lo manipulando Si pueden ver Si pueden ver aquí Miren Miren como está aquí La ceja Miren como quedó La ceja acá Y pues esta es la ceja Es la que se nos había partido En la Pues Canaleta O cañuela Anterior Y pues por esto Pues se metía Todo el agua Que escorría del vidrio Y pues es lo que les decía yo Que pues prácticamente A veces termina fregando Lo que es el mecanismo Del elevador del vidrio Entonces vamos a decirle Que lo suba Para que ya ahorita Ya lo dejemos secar Pues con el vidrio abierto Entonces Ahorita lo voy a subir Y ya una vez que lo tenga yo arriba Pues ya regresamos Pues bien amigos Miren como les decía Yo voy a subir el vidrio Dale en el aso Sublo Entonces vamos a subir aquí el vidrio Miren ahí empezó a subir Y miren Chequen Aquí ya empieza como que A sellar bien Y pues así nos quedó Miren Ya se ve muy bien diferente Y pues ahora que empiece a llover Pues ya todo el agua que caiga acá Pues esta ceja la saca Y pues ya no se va adentro Va de lo que es nuestro mecanismo Espero y te sirva Pues este Pues este Pues video que te hice Y pues lo puedes aplicar Si es que tienes este problema amigo Pues bien amigos Miren Ya estamos Pues del otro lado Ahora esta es la puerta Del lado piloto Y pues ocupe el mismo procedimiento Que hice En la parte del copiloto En la que ya les enseñé Y pues vean aquí Pues le hicimos de la misma manera Y pues ya nos quedó también Pues muy bien Nada más que esta ya secó Entonces acá ya Sube el vidrio Ernesto Pues te va a subir El vidrio Ernesto ¿No? Para que miren Miren Si pueden checar la ceja No se atoran ni nada del vidrio Y miren Sube bien Entonces Pues ya acá ya Todo el agua que caiga Como les había mencionado Pues ya no le va a entrar Lo que son Pues el mecanismo de su motor De elevador de vidrio ¿Va? Entonces Pues este video Ojalá y te pueda Pues servir y ayudar No se te olvide Que te dejo Pues la información En el Instagram Pues de cuál fue el precio Y la plataforma que lo conseguí Y pues nada mis amigos Bien amigos Pues así es como nosotros Ocupamos el procedimiento Del cambio de la canaleta O cañuela Dependiendo en qué país Pues tú estés viendo ¿No? Aquí abajo en los comentarios Déjame de qué país Me ves ¿No? Para que te pueda yo mandar Pues un saludo ¿No? Y agradecerte pues todo el apoyo Que nos has dado Y pues así es como nosotros Pues ahorita desarrollamos este video Esperando que te guste Y que pues le puedas dar un buen like Si es que te gusta Y pues nada mis amigos Este es el final de este video Y pues como siempre No se te olvide suscribirte No se te olvide Pues picarle a la campanita Y pues ir al Instagram Para que te deje yo ahí la información Checa la información que te dejo ahí Y pues nada No se te olvide que yo soy Jul El que está grabando es Dan Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!